¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, el día de hoy estoy súper mega contento de tenerlos una vez más aquí, así que sean bienvenidos. Pero antes de iniciar los invito a que se suscriban aquí abajo en un botón rojo que dice suscribirse o suscríbete. Es completamente gratis, tú nada más le picas y ya te vas a estar suscribiendo a este canal, porque en este canal tenemos chismes de calidad. También te recuerdo que si quieres participar en la dinámica para que yo te pueda mandar un saludito aquí en nuestro próximo video, es muy fácil, solamente ves a mi Instagram, a mi Instagram que está apareciendo aquí, arroba hey sumaya con h y luego i t s z y aquí está apareciendo literal, así como está aquí, así está mi Instagram. Lo único que tienes que hacer es que si tú me estás viendo desde una pantalla de televisión o en una tableta, me grabes con tu teléfono en una historia en tu cuenta de Instagram, lo subas, siempre y cuando tienes que tener tu cuenta pública, me mencionas en tu historia, yo te voy a repostear y te va a llegar un mensajito mío en el cual yo te voy a decir que si quieres que te siga en alguna red social como es Instagram, TikTok o que te mande un saludo aquí en mi nuevo próximo video. Entonces pues la dinámica es súper fácil, ya sabes qué hacer, nos vemos que me menciones en tu Instagram. Venimos a lo que venimos, uno tiene que saber del chisme, uno tiene que estar enterado del chisme 24-7. ¿Por qué 24-7? Pues es que la verdad que a veces dejamos de hacer las actividades que nos presentan por tarde el chisme. Mi vecina de aquí de abajo es bien chismosa, así que yo lo estoy aprendiendo de ella, pero bueno. Hoy amigos, es que no sé cómo decirles porque la emoción que tengo, literal la emoción que tengo, es como que muy satisfactoria para mí. Pero bueno, es que también ustedes son muy participativos, últimamente ustedes andan muy activos en mis redes sociales que ya no me dejan, ya no tengo vida social porque ya tengo que grabarles contenido. El proceso de grabarles contenido, luego editar, luego subirlos lleva un buen de tiempo. Pero bueno, yo estoy muy contento por todo el apoyo que me han dado, así que pues nada. Entonces, ustedes están aquí por el chisme y pues que también se las tengo que hacer de emoción para que, pues para que ustedes también estén comiendo ahí y no se acaben tanto las abritas o lo que estén comiendo. Y pues les dure este video, porque si luego nada más vengo y les publico el chisme así de la nada, pues va a durar ni un minuto. Yo sé que vienen por el chisme de Kenya Oz. Sí, Kenya Oz es una youtuber que empezó con Jukilop, que después por ciertos problemas se separaron. La verdad que pues ya no siguieron grabando juntos, creo que trataron de hacer las paces. Pero bueno, ya entré a mi Instagram, ya busqué el contacto de Kenya porque lo traía un poco extraviado. Es que ustedes me mandan un buen de mensajes que se me pierden. Y aquí está la conversación de Kenya Oz. Ay no amigos, yo tengo una súper mega emoción, la verdad. Pónganme producción tambores. Ok, producción me avisa que no hay tambores. Entonces, ya están listos. Por favor pongan atención. 3, 2, 1. Aquí está la captura. Yeah. Oigan, yo estoy muy emocionado. No saben que yo soy súper fan de la música de Kenya Oz. De algunas, no de todas, pero soy súper fan de algunas. Y de ella también me gusta mucho su blog. La vibra que transmite. Y es como que una youtuber, aparte de que yo la conocí en persona. Pues me dejó como que un mensaje muy grande, ¿saben? Entonces pues ya está apareciendo aquí la captura. Y les estoy leyendo lo siguiente. Yo le puse, Kenya, gracias por la foto. Eso fue un mensaje de muchísimo antes que yo le había mandado. Luego le pongo, Kenya, ¿cómo estás? Soy tu mega fan. Oye, mis seguidores quieren saber si estás soltera. Ella me contestó lo siguiente. Yo de hecho que aún no me la creo. Porque tiene la palomita azul. Me pone, Kenini, ¿qué pasa? El qué pasa yo creo me lo puso por la nueva canción que acaba de sacar la de ¿qué pasa? Eso solo lo diré cuando esté dispuesta a hablar. No entiendo por qué me puso un hilo azul. Bendiciones, Kenini. Y las estrellitas es como que la vibra que ella pone. Pues ya nada más después de ese mensaje lo único que hice es como que dormir. Agustín Largo. Porque dormí muy tranquilo. Y además de que sabe de mi existencia. Yo brinqué como que de emoción por todos lados. Pero pues bueno amigos. Espero que les haya gustado este chismón. Recuerden que aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Píquenles completamente gratis para que los videos les lleguen hasta la puerta de su hogar. Oigan, no me quisiera despedir. Pero pues ya se acabó este chisme. Los quiero mucho. Y gracias por todo su apoyo que me dan. Y los prometo. Bueno, más bien los veo en un nuevo próximo video. Bye.